Dice amigos, un toro que no se mueve, un jinete de mucha experiencia Sacando la casta, el fundador dice, yo le voy, yo le voy al quinto matamiento del rancho La herradura nos paga la pura lumbra, es feo Ahora si señoras y señores, el fantasma de por ahí se apresta a cruzarle el pie Se apresta a cruzarle a la pata, dice La gracia de Dios, vámonos con la última de la tarde, hoy domingo 26 de julio del año 2015 La historia se escribe con letras mayúsculas en los libros de Alcalifero y Charo El señoras y señores, el fantasma de por ahí, a buscarle a la cuadratura A este toro llamado, el quinto matamiento del rancho de madura Después de esto viene el rapo de allá, la herradura Después de esto nos vamos con el rey del acordeón, el fantasma de por ahí se apresta a cruzarle El fantasma de por ahí se apresta a cruzarle, el fantasma de por ahí se apresta a cruzarle